Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Buenas noches, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Me cumple en esta noche presentar el informe para el segundo debate del proyecto de ley derogatoria del artículo 38 de la Ley de Migración y de Exoneración de Pago Económico Tributario en favor de los ciudadanos haitianos que ingresaron al Ecuador hasta el 31 de enero del año 2010 y se hallan actualmente en situación irregular en el territorio ecuatoriano. Si bien ya algunas de las consideraciones que haré a continuación fueron hechas con ocasión del primer debate en torno a este proyecto de ley, es necesario de todas maneras recapitular y explicar la necesidad que tenemos de demostrar de modo real, en una forma concreta y en una forma visible y eficaz la ayuda al pueblo haitiano, afectado como es de público conocimiento por las catastrofes y sus efectos de un terremoto que ha provocado un inmenso dolor humano, una inmensa destrucción y una gigantesca mortandad. El pueblo haitiano ha sufrido de manera gravísima los embates de la naturaleza y también de las debilidades que conocemos de su tejido institucional y de su sociedad. Es necesario cumplir con esta obligación humanitaria que incluso si no mediar a una obligación constitucional así como una obligación internacional ante la comunidad de las naciones nos debería impelir a buscar formas concretas de canalizar esta ayuda. Ciertamente el Ecuador ha mostrado su generosidad y su compromiso con los valores humanitarios a través de la colaboración material y personal especializado, por ejemplo, en rescatistas que se constituyeron en el país antillano para socorrer a las víctimas y ayudar a su sociedad en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, todavía tenemos un compromiso por cumplir en esta materia. Este se haya contenido en la decisión de Quito del 9 de febrero del año 2010 de la UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, que nos demanda y nos exige contribuir mediante la cooperación internacional a ayudar a Haití, a ayudar a los ciudadanos y ciudadanas haitianos, continuar con la ayuda humanitaria emprendida por los Estados miembros y respaldar el llamado del Relator Especial de Naciones Unidas para condonar deudas, entre otros. Es también extremadamente importante que el Ecuador tome los pasos necesarios para permitir una real acogida de ciudadanas y ciudadanos haitianos, así como también de huérfanos y otras personas afectadas que se encuentran en nuestro territorio en situación de extrema vulnerabilidad. El proyecto que presentamos tiene como objetivo inmediato precisamente facilitar la ayuda que permitiría agilizar ese proceso mediante el cual nuestra nación pueda cumplir con este compromiso, dar la debida acogida a los afectados y recibir en el seno de nuestra sociedad a estas personas de origen haitiano que se hayan en estado de necesidad. Adicionalmente, el estudio de las leyes migratorias pertinentes a este caso ha demostrado que al menos un artículo, el artículo 38, constituye un obstáculo no solamente para la regularización de los ciudadanos haitianos, sino para de todo otro ciudadano de cualquier país del mundo que puede hallarse en una situación similar en cualquier momento. Lo que ha ocurrido con nuestras hermanas y hermanos haitianos nos hemos dado cuenta con dolor que puede ocurrir a cualquier nación o nacionalidad del mundo. La situación sísmica y de catástrofes naturales que vive la humanidad en este momento trajo como sigo a poco tiempo de la catástrofe haitiana otras grandes hecatombes naturales que han puesto a otras poblaciones del mundo en igual situación o asimilar situación de vulnerabilidad. El artículo 38, cuya derogatoria proponemos, no solamente que constituya un obstáculo para la regularización por esta vez de los haitianos y haitianas, sino de cualquier otro pueblo o población que, como estamos viendo con dolorosa urgencia, puede en cualquier momento verse sometida a las mismas condiciones de desastre. Es necesario que nuestra legislación, ya no como simplemente como caso de excepción, sino de manera permanente establezca una serie de barreras innecesarias y trataremos de justificar en el futuro esto, ¿no es cierto?, tienen que ser removidas. Quiero señalar también los preceptos constitucionales que fundamentan la solicitud que hacemos encarecidamente de aprobación de este proyecto de ley, que no tiene otra intención que el socorro, la ayuda y la solidaridad. Me refiero al artículo 11, numeral 2, que señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por su situación migratoria. Los artículos 40, 41 y 42, que reconocen a las personas los derechos a migrar, al asilo, al refugio y a la asistencia humanitaria. El numeral 14 del artículo 66, que reconoce la libertad de ingresar y salir libremente del país, y la seguridad a los extranjeros que se hallen en peligro en sus países. El artículo 392, que prevé que el Estado protegerá los derechos de las personas en movilidad y ejercerá la rectoría en materias de política migratoria. El artículo 418, numeral 6, que promueve el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad y el progresivo fin de la condición de extranjero. El artículo 423, que propugna y auspicia la libre circulación de las personas en Latinoamérica y la implantación de políticas que garanticen los derechos humanos de los refugiados, la protección de los latinoamericanos y caribeños en nuestros países. Quiero además traer a colación otro artículo fundamental del precepto constitucional, me refiero al artículo 76, numeral 3. Este artículo, quisiera solicitar a la Secretaría que tenga la bondad de leer, numeral 3 del artículo 76 de la Constitución. Señor Secretario, por favor. Inmediatamente, señor presidente. 57, numeral 3. 57, numeral 3. Perdón, no, numeral 3, 76. Constitución de la República del Ecuador, artículo 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. Numeral 3. Toda persona en el momento de la detención tendrá derecho a conocer en forma de la detención